Sí, soy la Virgen María, junto a ti estaré, soy la Madre de Dios y por ti rogaré, para llevar tus peticiones a Dios. Sin más creer en mí que yo te guiaré, tu mente y tu alma para llevarte a Jesús, y Él con amor te escuchará. Sí, soy la Virgen María, junto a ti estaré, con familia y amigos también, crea en mí que yo te guiaré. Yo sé que bendiciones tú recibirás, porque todo es bueno y alegre también, y que veamos como un nuevo espiritual.